Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA, muchas gracias a Nora Castillo, su gerente por el asesoramiento de todas las semanas y el peinado es gentileza de Claudia Dávalos de Heritage que me pidió que les comente que los brushing progresivos tienen un costo durante este mes de julio de 130 pesos. A ambas, muchísimas gracias. Damos una vuelta de página y la próxima nota la presentamos desde Diarte, exposición y un evento que se viene con todo. Sí, yo creo que dentro de la temática y del proyecto educativo de Diarte es poner al alcance de los chicos todo tipo de manifestaciones artísticas para que todos los sentidos puedan estar siempre, de alguna manera, como atacados por el arte. Por el buen gusto, por la línea, por la cronometría. O sea que yo creo que este espacio que es la sala de exposiciones hace que los chicos a medida que van entrando para dar su clase y saliendo, los papis también se encuentren con estas manifestaciones de arte y en este caso con una chica de 14 años. ¿Qué es quién? Presentémosla al artista. María Lucina Snarvela, es una alumna del maestro Sorbellini y está exponiendo pinturas al óleo. Tan solo con 14, 15 años, ella está pintando, es increíble. Tenemos 19 obras, una más bella que otra, el proceso de su formación y cómo va evolucionando. Y nosotros estuvimos en la inauguración y la gente ha quedado maravillada con esto. Se viene en pocos días el Niño en Movimiento. Ya estamos, ya estamos ahí el día 5 de julio a las 21 horas en nuestro querido Teatro Vera. Vamos a estar con el Cisne del Lago en la segunda parte y en la primera parte de todos los talleres. Vos sabés que el Niño en Movimiento es como el debut de los más chicos, de los que por primera vez van a sus primeros pasos en ese escenario y de los que ya vienen haciéndolo, reafianzando su técnica y su seguridad como artista. Se reedita la edición número 7. Número 7 ya, ¿no? En estos 15 años es la edición número 7 del Niño en Movimiento. Y realmente una producción increíble, con escenografía, con luces, un espectáculo que va a durar más o menos dos horas. ¿Cómo es el tema de las entradas? A partir del día 19 van a estar en venta aquí en Diarte, del 29, perdón. Acá en Diarte, en Belgrano 12.40, desde el horario que va de las 10 de la mañana a las 11 de la noche. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre? Esperarlo, porque realmente estamos celebrando en este 2012 15 años de trabajo de seriedad y responsabilidad al servicio del arte. ¡Gracias!